Dos acontecimientos inesperados han marcado el devenir de las bolsas a lo largo de esta semana. Por un lado, el incremento de la incertidumbre alrededor de la situación política en Estados Unidos. Una incertidumbre por todos los escándalos con los que está lidiando el presidente Donald Trump, que sin duda penalizó a las bolsas a ambos lados del Atlántico el miércoles. Es una situación que preocupa a los expertos porque dicen que se podría convertir en un cisne negro a corto o medio plazo, es decir, en un acontecimiento inesperado negativo. Es la incertidumbre política en Estados Unidos que podría penalizar a las bolsas. El otro cisne negro que apareció ayer jueves fue esa crisis política en Brasil que afectó muy negativamente a los países españoles con intereses en el país. Especialmente cayó Santander y como Santander Telefónica también rebotan hoy. Santander está subiendo un 1%, Telefónica también alrededor de un 1% y la entidad Cantabra es directa protagonista de una noticia que está catapultando a Popular que sube nada menos que un 7% y es que el Confidencial ha publicado que Santander habría contratado a Citi para presentar una oferta vinculante a principios de junio por Banco Popular. Popular que ha sido protagonista a lo largo de la semana y que a pesar de las subidas de hoy acumula caídas importantes a lo largo de estas cinco jornadas. Fuera del plano empresarial, fuera del plano internacional, tenemos que hablar de la política local porque la semana terminará el domingo con esas elecciones primarias en el Partido Socialista. Habitualmente la política local no tiene prácticamente impacto en el devenir del IBEX 35 pero son varios los expertos importantes que han dicho que si gana Pedro Sánchez será muy negativo para la economía española. Vamos a ver si el IBEX cotiza el resultado de esas primarias el lunes. El IBEX 35 que acumula en estos momentos una caída del 1% en la semana. Ayer respetó ese soporte de los 10.530 puntos, también respetaron soporte Santander, Telefónica y BVA y de momento buenas perspectivas.